El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar José fue el primer papa de la era moderna Que ha provenido de orígenes humildes Como desde niño demostró ser muy despierto Y aplicado para los estudios Destacando además su devoción José tuvo la suerte gracias a la intersección De un sacerdote amigo de la familia De recibir una beca por parte del obispo de Treviso Para estudiar en el seminario de Padua Al terminar sus estudios de teología y filosofía En el año 1858 Se ordenó como sacerdote Durante nueve años fue capellar En la parroquia de Santombolo Y en el año 1867 Recibió el nombramiento de Arcipreste de Salzano Su carrera eclesiástica continuó En sostenido ascenso Fue vicario general, vicario capitular Y en el año 1884 Fue nombrado obispo de Mantua Unos años más tarde el papa León XIII Lo designó cardenal de Venecia A la muerte de este papa en el año 1903 Y en contra de su voluntad José Sarto fue electo sucesor de San Pedro El congreso cardenalicio lo convenció Argullendo que esa era la voluntad de Dios Y los razonamientos le hicieron aceptar Aceptó pues convencido de que Si Dios da un cargo Da las gracias necesarias para llevarlo a cabo Eligió llamarse Pío Pues los papas con ese nombre Habían sufrido por defender la religión Tres son los principios ejemplares de San Pío X La pobreza, la humildad y la bondad Antes de morir en el año 1914 Tuvo que solicitar una pensión para que sus hermanas no quedaran en la miseria al faltar él También eliminó la excesiva ostentación en su actividad cotidiana Y le costaba trabajo que le sirvieran Además su buen talante lo hacía siempre parecer como un padre bondadoso San Pío X fue uno de los primeros pontífices Que recorrió todas las etapas del ministerio pastoral Primero Monaguillo en su infancia Y luego desde Capellán hasta Papa Fue canonizado en el año 1954 por el Papa Pío XII